La tradicional feria de la colonia Tumesa, que se realiza los viernes frente a la sede del Inder, hoy aplicó descuentos a los productos frutti-hortícolas, como parte de la promoción denominada Viernes Hu, que se realiza en varios locales comerciales. Proprio siempre, si no hay descuento, hay descuento igual, vas a comprar. La calidad también. La calidad, porque es natural, es de la huerta. No soy habitué, pero suelo pasar por acá y a mí es un placer comprar a gente de tierra adentro, yo soy campesino también, ver el fruto, el sacrificio de ellos, venir a colaborar, llevar a un precio muy especial, por ejemplo el pollo casero sale a 20.000 guaraníes, por ejemplo el queso paraguay está a 20.000 guaraníes, a mí es un placer venir a colaborar con gente. Todos los viernes veo. ¿Qué es lo que más lleva? ¿Qué es lo que le gusta? Queso, poroto, mandioca, naranja, batata, banana, de todo ello. ¿De qué? ¿Usted es vecina de acá? Sí, acá derechito. ¿Le gusta que haya esta fe de acá? Me gusta. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó para Vesecolor, Gabriela González Escalada.